Hola, bueno, ya de vuelta a nuestro país, intentando hacer que el diálogo, la reconciliación, el reconocimiento de nuestro país, de la política, pueda volver a su cauce y a la normalidad. Todo lo que hemos venido haciendo es en esa dirección. Nuestro presidente Nicolás Maduro así nos lo ha ordenado y así se lo ha propuesto al país. Y creo que ese es el camino correcto, presidente. Estamos convencidos de que nosotros no nos vamos a parar de todo lo que tengamos que hacer para que nuestro país salga adelante, porque solamente con el pueblo venezolano, con la paz de ese pueblo venezolano, estamos comprometidos. Así que creo que hemos cumplido nuestro país. Y lo ayudamos. De vuelta para la patria. Que viva la patria. Misión cumplida, presidente. Dios los bendiga. Dios los bendiga.